Manuel Kiwi, el Kiwi. Tengo 15 años y vengo de Agua Prieta, Sonora, México. Vivo únicamente con mi mamá y ella trabaja como maestra de kinder. Yo no tengo papá, se fue cuando yo tenía 6 años y mi mamá es lo más importante que yo tengo. Y yo, como quiero ser cantante, a veces me voy a los restaurantes a cantar por propinas. Y vine a Tengo Talento, mucho talento, para poder conocer a una persona que yo admiro mucho. Pepe Garza, yo soy fanático de su canal de YouTube. No me pierdo ningún episodio de Pepe's Office. Si ganas Tengo Talento, te pongo un alfombro rojo ahí en la oficina. Muchas gracias, muchas gracias. Esas palabras eran todo lo que necesitaba para ponerle todas las ganas del mundo. A mí me gustaría que la gente me dé su voto, ya que he luchado mucho por este sueño y pues espero ser un orgullo tanto para México como Estados Unidos. Creo que los dos somos hermanos y en esta canción se los vengo a demostrar. Y con una composición que escribió su madre. Él es el Kiwi. ¡Aplausos! 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 Le diría a Migración que hombres como tú son los que hacen grande a su nación. ¡Aplausos! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi! ¡Mi querido Kiwi! ¡Arrancamos contigo! ¿Qué actuación tuviste? Pues la verdad me siento muy emocionado. Pues estoy... Pues perdóname de aquí la gana de llorar, pero es que esta canción pues significa mucho para mí. Ya que es una... ¡Mira eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es una composición de mi mamá dedicada pues a una persona que yo admiro mucho pues que es mi abuelo. Se la dedico a toda mi gente mexicana que está pasando esa línea día a día por un futuro mejor. ¡Gracias Kiwi! ¡Pepe Garza! ¿Qué te pareció? Eh... Pero perdóname, perdóname. Antes de criticarme quisiera poder pedirle un abrazo, por favor. ¡Aplausos! 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 Como que ya sabe lo que es. Ahí lo viejo. Ahí lo vamos a ver en Pepe Sofis por favor de Dios. ¡Mete de chingazos! ¡Mira! ¡Aplausos! ¡Adelante Pepe! Esta carrera está lleno de grandes artistas que sus familias les echan a perder las carreras. Y a lo mejor... ¡Tierro! ¿Querías manejar más la historia, manejar a la gente por el sentimiento en lugar de por tu talento? ¡No entiendo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues la verdad, yo digo que esa canción, pues tiene tanta familia y tanto sentimiento que puede llegar a ser una de las mejores canciones profesionales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué le pasa a Don Cheto que está llorando? ¡Qué feo! ¡Llora! ¡Llora! ¡Qué feo! ¡Llora! ¡Parece como una piedra! ¡Que hace ruido! ¡Un sapo! ¡Un sapo llorando! Le pidió un abrazo a mi compa Pepe con su lagrimita así, ¿na? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Nada, loco de suyo era usted! ¡Como le gusta matar momentos! Yo lo admiro mucho a él, incluso le admiro que defienda la canción de su mamá, a pesar de que, discúlpeme, la canción sirve como canción. Puede ser que sea una gran historia, el mensaje es muy bonito, pero la canción es la canción. No era para un festival, no era para un concurso. Esa canción te hizo perder los 100 mil dólares. ¡Ay! ¿Estás así, Pepe? Sí. No, pues muchas gracias por los consejos. Pues mi mamá tiene muchos repertorios que de seguro yo sé que le van a gustar a usted. A lo mejor esta no fue de su preferencia, pero yo sé que algún día esas canciones las van a dar trayendo Josh Favela, Ana Bárbara y quién dice hasta a lo mejor Don Cheto. A ver, Josh Favela, el compositor del momento. A ver, ¿qué le dices? Si le digo algo, Don Cheto llora. Estoy llorando bien tiernito. Bien sensible. No se nota como quiero que sea. Eh, amigo, la verdad es que es difícil interpretar una canción que nunca se ha cantado, una canción inédita y, bueno, yo te respeto por esa parte porque sacaste la casta y porque eres un gran cantante, viejo. Felicidades y ojalá y la noche que te doy. Muchas gracias. Kiwi, mira, Kiwi, te voy. No llores, Don Cheto, no llores. Sí lloro porque es que me tocaste el corazón porque lloraste. Y arriesgarte con un tema tan personal puede ser tu consagración o tu entierro. Eso yo no lo decido. Lo decide el público esta vez. Gracias. Yo quiero ir con profesionales como Alejandro Ávila. Tienes que decirle algo. Ale, bienvenido, mi Ale. Oigan, este, sí, quizás para una final pudo haber sido otra canción. Sin embargo, sin embargo, me parece que cuando viene del corazón cualquier canción es buena. ¡Sí! 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 Dios te lo diga, Dios te lo diga a tu mami. Y échale, mi hijo, porque lo hace muy bien. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Vamos con quien escribió esta canción. ¡Adelante, Gabriela! ¡Ay, señora! ¡Va a ver! ¡Señora hermosa! ¡La culpable esta noche! ¿Cómo se siente que ahorita han atacado esta canción? Que usted la escribió y ahora le están diciendo fea. No, 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 yo la verdad escribí esta canción pensando en toda esa gente latina que viene con tantos sueños, con tantas ilusiones. Pensando primero, por ejemplo, en mi papá, que mi papá se vino con esa ilusión. Y en tanta gente que vienen a ser, a trabajar, no vienen a ser delincuentes. Esa era, era lo que yo quería decir. Ajá, era lo que yo quería decir con esa canción. También quiero decir que mi corazón se vino, se vino de Agua Prieta, Sonora, con un sueño. Y yo estoy muy orgullosa de ti, mi corazón.